Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Faceback y hoy chicos os traigo un vídeo que he visto que me pedís mucho en los comentarios y es que jugase con otras armas ya sabéis que mis armas favoritas son la R99 y la Winman, ese combo me encanta o Carabina Winman o Hapok con turbo cargador, si no un poquito de caca con Winman, ya sabéis que esos son mis combos favoritos y son los que suelo utilizar en prácticamente todas las partidas pero he visto que muchos de vosotros me decís en los comentarios Faceback con otras armas, mis likes y me juegas con la Winman me dejo dislike y me desuscribo ya, ya no vuelvo a pasarme por aquí Así que chicos, para tener a todo el mundo contento, hoy os traigo un vídeo jugando con otras armas voy cambiando todo el rato de armas, empiezo con unas, después a mitad de pelea cambio por otras después cuando ya nos vamos a otro sitio cambio por otras, no para cambiar de armas pero bueno, así estáis todos contentos, en esta no toco ni la Winman ni la cojo las veo y digo, me duelen el alma, pero no las toco hay que hacer también que mañana jueves posiblemente se venga un nuevo parche de Apex bueno, no sé para qué digo, nuevo, se venga parche de Apex, que ya tanto esperamos que han comentado que ya saben arreglar el tema de los no-rex, ¿vale? de los cuando tú disparas y no se aplican en el servidor veremos a ver si es mañana o no, ya sabemos que la comunicación con Apex Legends es un poco un meh si sale mañana chicos, no os preocupéis que haré directito, como hoy también os estoy diciendo que lo tenéis abajo en la descripción veremos todas las notas del parche, lo probaremos, os haré un vídeo explicándolas para vosotros así que ya sabéis, suscribiros también al canal de Youtube, activad la campanita, dejad un buen caso y ahora sí, os dejo la partidita, espero que os guste voy a intentar pillar el tejado, nunca pillo el tejado por una vez, a ver qué pasa, a ver qué hay por aquí hola, ¿qué tal? bueno 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 esas son las pocas balas que tengo, tío arreglado arreglado eso no 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 que no para por e si Tiene que agachar la quitoria, ¿no? ¡Vaya botazo, tú! ¡Vaya botazos, tú! Mira, que he matado aquí a esa edad, ¿no? ¡Hostia! ¿Me han dado una kill, tú? ¿Qué ha pasado por ahí? Voy a poner esto, aunque sea ¿Vale? Creo que esto ya está limpio, ¿no? Han revido aquí Más gente, what the fuck El tío tenía escopeta ¡Sí, sí! Me ha caído uno en la espalda Que era más malo, pobrecito, tío Me ha caído detrás Y no me ha dado ni una, tío Pobre Hola, ¿qué tal? Vengo a robar cosas Esto es para vosotros, niños Haz un Only Windman Podría, pero no Voy a jugar con otras armas En esta Splitfire Lombo, va Vente ahí ¡Por Dios! ¡Dale uno! ¡Un tiro! ¡Solo te pido uno, por favor! ¡Un tiro, eh! ¡Se me ha quedado uno! ¡Y se minimiza el juego! ¡No me jodas! ¡Solo uno, por Dios! ¡Bájate un poco! Esto me lo intento arrematar a mi colega ¿Revive el otro? Ya te vivo yo Los otros se ponen a lutear en su cara, tío ¡Ay! ¡El robo! Me han robado un poquete Pero bueno, no importa Les perdonaremos la vida ¿No hay ninguna por dos, tío? ¡Oh, fuck! ¡Vámonos! Si a este paso no salimos de aquí ¡Tiretes! Están muy lejos Necesito una mirilla más larga, tío ¡Nos de aquí! ¡Gracias! 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 Vente aquí, niño. ¡Qué putada! ¡A por dos! ¡Yeah! Ahora sí. Ahora sí. Al final, no salimos de aquí. Al final de esta salita no salimos, os lo digo, ¿eh? ¡Hasta que salían, Skullton! ¡Vaya fiesta, colgado! Bueno, ¿estos vienen o que siguen looteando, no? Tiene pinta de que van a seguir looteando. Vamos a esperar a Okiris, porque para unos Okiris, que no se van. Por unos Okiris, que no deciden irse nada más, los matan o que los tumban y se van. Vamos a aprovechar y vamos a ir con ellos. A ver, cuando acaben de lootear, a su tiempo, están ahí. Venga, este parece que ya ha acabado de lootear. Falta el otro. ¡Ah, no! Espérate, que vuelve. Creo que se ha dejado algo. ¿Dónde va? Vale, vámonos. Venga, muy bien, chicos. ¡Muy bien, joder! Sí me gusta. Fistback siendo bueno. Estoy reformed, gente. Estoy muy reformed. Soy un tío nuevo. Tres días en el pueblo. Me han ido a mí como mano de santo, gente. Mano de santo. Épica alberta de surf. Mola, ¿eh? Gente, tres días en el pueblo de descanso para mi mente. Me ha venido... Para no tiltearme. Mamá, mamá. Me ha venido crema. Mira, que salga un Krabber. Que salga un Krabber y me lo pillo de una. ¡Dámelo, papá! ¡Dámelo, papá! No me jodas. No me dejo nada. Ésta. No, ni culpa de pillar. Bien, joder. Bien. No sé si hay gente por aquí. Me lo han dejado los Giris. ¡Son Giris majos, coño! ¡Son Giris majos! Solo por eso les voy a regalar una victoria. Solo por el detalle de... ¡Hostia, hostia! ¿Dónde está? ¡Toma, vaya robo se ha hecho, tú! ¡Let's go! ¡Muy buena, chicos! ¡Good job, boys! ¡Good job, boys! ¡Os he robado una kill! Yo lo sé. Os la he robado. Pero vosotros a mí antes me habéis robado también. Así que... ¡Kill por kill! La mochila legendaria es la que te ayuda a curarte más rápido. Es una locura lo roto que está... Es el mejor ítem del juego. By far. By far es el mejor ítem del juego. Pero muy by far, ¿eh? O sea, la ventaja que te da ese ítem... Mamá. Me voy a pillar piñas. Tengo pocas. Estos tardan en lootear un montón, pobre ch. Están dos horas looting. Este no tiene. Y este... Tampoco tiene piñas, tío. ¿Y el tercero dónde lo han matado? ¿Dónde estaba? Yo no lo he llegado ni a ver, el tercero. El tercero ha hecho... Y de una. Y de una. Ah, aquí, míralo. Uh, tiene arc stars. Pues... Vale, hacemos así. Tapar esto. De total, si teniendo la mochila legendaria... Teniendo la mochila legendaria me voy a tirar botiquines y baterías. Las cosas como son. Vamos a matar a la última party donde está campeando. A saber, ¿sabes? Es que a saber dónde mierda está. Escondidetes. Están por ahí. Mirad qué bonito salgo. Celebrando mis 11 kills. Llevo 4 o 5 días sin jugar. Bien. O aquí detrás. A lo mejor están por ahí. Estaban ahí. Mira que lo sabía. Ya voy, aguanta, niño. Espera que se lo explico. ¿Dónde está? 125. Ay, eso he fallado. 125. No los veo. Soy malísimo. Soy malísimo. GG, boys. ¿Quién eres y que hiciste con el faceback tóxico de antes? Me he reformado, gente. Me he ido 3 días al pueblo. He respirado el campo y he dicho, tengo que cambiar. No tengo que ser tóxico. Y lo hemos conseguido, gente. Lo hemos conseguido. Oye, lo han hecho bien los guiris, por lo menos. La pobre Grace este. Estaba jugando de rodillas. Pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. GG. No. No.